Tus vacaciones, entonces cuéntanos, ¿a dónde vas? Mis vacaciones de octubre. ¿De octubre? Ah, sí, pero me has dicho algo de octubre. Tú vas a... A Tailandia. A Tailandia, Marc. Muy bien. Así que estoy muy contenta. Pues cuéntanos, ¿qué vas a hacer en Tailandia? Bueno, de momento solo tenemos los vuelos, ¿vale? Es un primer paso, ¿no? Así que si alguno de nuestros amigos quiere mandarme alguna ruta planificada en español, yo la acepto. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer para dar consejos, recomendaciones. Perfecto. Pues yo, desde la última vez, yo he estado otra vez en España. Madre mía, Marc. Otra vez en España porque, bueno, como sabes, en este momento estamos filmando High Five Spanish, nuestro programa para los peques que quieren aprender español. Y entonces pasé una semana en un pueblo que se llama Frigiliana. ¿Dónde está? Está en Andalucía. En Andalucía. En el sur de España. Así que imagino que el tiempo muy agradable, ¿verdad? Pues agradable para vacaciones, para el trabajo. No tanto. Filmar debajo de un sol con 40 grados. No es muy cómodo, ¿verdad? No es muy cómodo, sobre todo para un escocés que no está acostumbrado. Pero bueno, todo bien y, bueno, los niños encantadores y estamos muy contentos de todo. Bueno, pues estoy deseando entonces de escuchar este nuevo proyecto. Pues tendrás que esperar un poco porque saldrá en primavera de 2016. Bueno, ¿no? Mucho tiempo entonces. Bueno, vamos a volver a nuestra historia de hoy. Y vamos primero a escuchar el texto, una conversación entre Rory y María. Perfecto. Rory Guapetón. Preciosa, buenos días. ¿Qué haces aquí? No te esperaba. Pues esta mañana he llegado al trabajo y éramos cuatro. Siempre trabajamos en equipos de tres, así que nos hemos dado cuenta de que sobraba alguien. Nos debimos equivocar al hacer el cuadrante de trabajo. ¿El cuá? ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿El cuadrante de trabajo? Pues el work schedule. Ah, perdona, perdona. Hoy tengo un mal día con el español. Será porque llevo un día aquí encerrado en el ático, limpiando, colocando cajas y sin hablar con nadie. ¡Ay, pobrecito! No te dirías, María. Me siento encerado. Necesito acabar con esto ya para poder volver a ser persona. I need to get out of here. Venga, Ro, no seas así. Te toca limpiar porque viene tu amigo. Ya lo sé. Pero no pensaba que sería tan duro. Además, estas cajas viejas me dieron una alergia muy fuerte. Me lloran los ojos. Y me ahogo al respirar. Ok, cariño, estás hecho polvo. Tienes alergia y seguro que no has ni desayunado. ¿Por qué no hacemos una cosa? Abre las ventanas de par en par y siéntate un poco a descansar. Yo, de mientras, voy a buscar unos croissants y unos cafés. Los traigo y desayunamos aquí tranquilos. Pon un poco de música. Relájate. Coffee break, ¿vale? Te lo mereces. Y después, entre los dos, dejamos esto como nuevo. Oh, qué guapa. Gracias. Pero me sabe mal que tú pierdas tu día libre. No te preocupes por mí. Hay demasiado trabajo para uno solo. Creo que Consuelo no tiene ni idea de todo lo que hay aquí. Esa es otra. Tu tía también quiere que etiquetemos las cajas y hagamos inventario. Oh, dear goodness me, no me lo puedo creer. Con lo bien que estaba yo enseñando habitaciones y sonriendo en recepción. ¿Tenemos que abrir todas las cajas, contar y etiquetar? Sí, eso parece. Oh, bueno, no nos quejemos más. Lo hacemos entre los dos y punto. ¿Quieres que te traiga algo para la alergia? Puedo pasar por la farmacia. Está en la esquina, en frente de la cafetería. Igual sí. Me irían bien unas, ¿cómo se llaman? Eye drops. ¿Gotas o algo así? Vale, unas gotas, croissants y café. ¿Algo más? Sí, etiquetas para las cajas o un rotulador, por favor. Oh, deseo concedido. Vuelvo en 15 minutos y abre las ventanas, anda. ¿Qué te ha parecido, Marc? Pues un texto muy interesante. Sí, a mí también. Me ha gustado mucho el texto de hoy. Con algunas expresiones interesantes también. Sí, que las vamos a ver ahora. Bueno, antes de hablar de las expresiones, primero yo voy a explicar un poco el texto en inglés. Vale, de acuerdo. So, as we join this conversation, Rory is already working away in the attic cleaning in preparation for Alejandro's arrival. María arrives unexpectedly, explaining that they had made a mistake when they were organizing their work schedule, and that's where she works as a lifeguard at the beach, and there turned out to be one too many people at work. Siempre trabajamos en equipos de tres. Siéntate un poco a descansar. Yo, de mientras, voy a buscar unos croissants y unos cafés. Los traigo y desayunamos aquí tranquilos. Pon un poco de música. Relájate. Coffee break, ¿vale? Te lo mereces. Y después, entre los dos, dejamos esto como nuevo. Oh, qué guapa. Gracias. Pero me sabe mal que tú pierdas tu día libre. No te preocupes por mí. Hay demasiado trabajo para uno solo. Creo que Consuelo no tiene ni idea de todo lo que hay aquí. Esa es otra. Tu tía también quiere que etiquetemos las cajas y hagamos inventario. Oh, dear goodness me, no me lo puedo creer. Con lo bien que estaba yo enseñando habitaciones y sonriendo en recepción. ¿Tenemos que abrir todas las cajas, contar y etiquetar? Sí, eso parece. Oh, bueno, no nos quejemos más. Lo hacemos entre los dos y punto. ¿Quieres que te traiga algo para la alergia? Puedo pasar por la farmacia. Está en la esquina, enfrente de la cafetería. Igual, sí. Me irían bien unas, ¿cómo se llaman? Eye drops. ¿Gotas o algo así? Vale. Unas gotas, croissants y café. ¿Algo más? Sí, etiquetas para las cajas o un rotulador, por favor. Oh, deseo concedido. Vuelvo en 15 minutos y abre las ventanas, anda. ¿Qué te ha parecido, Mark? Pues un texto muy interesante. Sí, a mí también. Me ha gustado mucho el texto de hoy. Con algunas expresiones interesantes también. Sí, que las vamos a ver ahora. Bueno, antes de hablar de las expresiones, primero yo voy a explicar un poco el texto en inglés. Vale, de acuerdo. Siempre trabajamos en equipos de tres, así que nos hemos dado cuenta de que sobraba alguien. No, Rory is feeling a little bit stressed with all the cleaning he's having to do as a result of Alejandro staying in the hotel. He's been shut up in the attic, cleaning, organising boxes and indeed not talking to a single soul. So he feels his Spanish is suffering too. María says that it's his responsibility to do the cleaning, as it's his friend who's coming. And Rory accepts this, although he didn't expect it to be such hard work. What's more, he seems to be allergic to the dust. His eyes are watering and he's finding it hard to breathe. Estas cajas viejas me dieron alergia y me lloran los ojos y me ahogo al respirar. María suggests that they open the windows and that he has a break. She'll go and get some things for breakfast and they can eat them calmly. Then they'll get back to work and together they'll clean the room more quickly. While Rory is very grateful to María, he does feel sorry that she's having to waste her day off cleaning the attic with him. However, María agrees that it's too much work for one person on his own and perhaps Tía Consuelo didn't realise this. This reminds Rory that Consuelo has also asked him to do something else. He has to label all the boxes and to take an inventory of everything and he's beginning to regret ever starting the process. He had things much easier working in the reception. Con lo bien que estaba yo enseñando habitaciones y sonriendo en recepción. María can't quite believe that they've got to open up all the boxes, list the items and label them. But she's not put off. She suggests that she goes and gets the items they need and they'll tackle the job after they've eaten. She also asks if Rory wants her to pick up something for his allergy and suggests some eye drops, along with labels and a pen to write on the labels. As María heads off to the cafe and the pharmacy, the conversation finishes. Pues, una conversación muy interesante, ¿no? Desde luego que sí. Hay una frase que me ha llamado un poco la atención. Sí, piéntate un poco a descansar. Yo, de mientras, voy a buscar unos croissants y unos cafés. Los traigo y desayunamos aquí tranquilos. Pon un poco de música. Relájate. Coffee break, ¿vale? Te lo mereces. Y después, entre los dos, dejamos esto como nuevo. Oh, qué guapa. Gracias. Pero me sabe mal que tú pierdas tu día libre. No te preocupes por mí. Hay demasiado trabajo para uno solo. Creo que Consuelo no tiene ni idea de todo lo que hay aquí. Ah, esa es otra. Tu tía también quiere que etiquetemos las cajas y hagamos inventario. Oh, dear goodness me, no me lo puedo creer. Con lo bien que estaba yo enseñando habitaciones y sonriendo en recepción. ¿Tenemos que abrir todas las cajas, contar y etiquetar? Sí, eso parece. Oh, bueno, no nos quejemos más. Lo hacemos entre los dos y punto. Pronto, ¿quieres que te traiga algo para la alergia? Puedo pasar por la farmacia. Está en la esquina, en frente de la cafetería. Igual sí. Me irían bien unas, ¿cómo se llama? Eye drops. ¿Gotas o algo así? Vale. Unas gotas, croissants y café. ¿Algo más? Sí, etiquetas para las cajas o un rotulador, por favor. Oh, deseo concedido. Vuelvo en 15 minutos y abre las ventanas, anda. ¿Qué te ha parecido, Marc? Pues un texto muy interesante. Sí, a mí también, me ha gustado mucho el texto de hoy. Con algunas expresiones interesantes también. Sí, que las vamos a ver ahora. Bueno, antes de hablar de las expresiones, primero yo voy a explicar un poco el texto en inglés. Vale, de acuerdo. Siempre trabajamos en equipos de tres, así que nos hemos dado cuenta de que sobraba alguien. Now, Rory is feeling a little bit stressed with all the cleaning he's having to do as a result of Alejandro staying in the hotel. He's been shut up in the attic, cleaning, organising boxes and indeed not talking to a single soul. So he feels his Spanish is suffering too. María says that it's his responsibility to do the cleaning, as it's his friend who's coming. And Rory accepts this, although he didn't expect it to be such hard work. What's more, he seems to be allergic to the dust. His eyes are watering and he's finding it hard to breathe. Estas cajas viejas me dieron alergia y me lloran los ojos y me ahogo al respirar. María suggests that they open the windows and that he has a break. She'll go and get some things for breakfast and they can eat them calmly. Then they'll get back to work and together they'll clean the room more quickly. While Rory is very grateful to María, he does feel sorry that she's having to waste her day off cleaning the attic with him. However, María agrees that it's too much work for one person on his own and perhaps Tía Consuelo didn't realise this. This reminds Rory that Consuelo has also asked him to do something else. He has to label all the boxes and to take an inventory of everything. And he's beginning to regret ever starting the process. He had things much easier working in the reception. Con lo bien que estaba yo enseñando habitaciones y sonriendo en recepción. María can't quite believe that they've got to open up all the boxes, list the items and label them. But she's not put off. She suggests that she goes and gets the items they need and they'll tackle the job after they've eaten. She also asks if Rory wants her to pick up something for his allergy and suggests some eye drops, along with labels and a pen to write on the labels. As María heads off to the cafe and the pharmacy, the conversation finishes. Pues una conversación muy interesante, no? Desde luego que sí. Hay una frase que me ha llamado un poco la atención. Siéntate un poco a descansar. Yo de mientras voy a buscar unos croissants y unos cafés. Los traigo y desayunamos aquí tranquilos. Pon un poco de música, relájate, coffee break, ¿vale? Te lo mereces. Y después entre los dos dejamos esto como nuevo. Oh, qué guapa, gracias. Pero me sabe mal que tú pierdas tu día libre. No te preocupes por mí. Hay demasiado trabajo para uno solo. Creo que Consuelo no tiene ni idea de todo lo que hay aquí. Esa es otra. Tu tía también quiere que etiquetemos las cajas y hagamos inventario. Oh, dear goodness me. No me lo puedo creer con lo bien que estaba yo enseñando habitaciones y sonriendo en recepción. ¿Tenemos que abrir todas las cajas, contar y etiquetar? Sí, eso parece. Oh, bueno, no nos quejemos más. Lo hacemos entre los dos y punto. ¿Quieres que te traiga algo para la alergia? Puedo pasar por la farmacia. Está en la esquina, en frente de la cafetería. Igual sí, me irían bien unas, ¿cómo se llaman? Eye drops, gotas o algo así. Vale. Unas gotas, croissants y café. ¿Algo más? Sí, etiquetas para las cajas o un rotulador, por favor. Oh, deseo concedido. Vuelvo en quince minutos y abre las ventanas, anda. ¿Qué te ha parecido, Marc? Pues un texto muy interesante. Sí, a mí también. Me ha gustado mucho el texto de hoy. Con algunas expresiones interesantes también. Sí, que las vamos a ver ahora. Bueno, antes de hablar de las expresiones, primero yo voy a explicar un poco el texto en inglés. Vale, de acuerdo. So, as we join this conversation, Rory is already working away in the attic cleaning in preparation for Alejandro's arrival. María arrives unexpectedly, explaining that they had made a mistake when they were organizing their work schedule, and that's where she works as a lifeguard at the beach, and there turned out to be one too many people at work. Siempre trabajamos en equipos de tres, así que nos hemos dado cuenta de que sobraba alguien. Now, Rory is feeling a little bit stressed with all the cleaning he's having to do as a result of Alejandro staying in the hotel. He's been shut up in the attic, cleaning, organizing boxes, and indeed not talking to a single soul. So he feels his Spanish is suffering too. María says that it's his responsibility to do the cleaning, as it's his friend who's coming. And Rory accepts this, although he didn't expect it to be such hard work. What's more, he seems to be allergic to the dust, his eyes are watering, and he's finding it hard to breathe. Estas cajas viejas me dieron alergia, y me lloran los ojos y me ahogo al respirar. María suggests that they open the windows and that he has a break. She'll go and get some things for breakfast, and they can eat them calmly. Then they'll get back to work, and together they'll clean the room more quickly. While Rory is very grateful to María, he does feel sorry that she's having to waste her day off cleaning the attic with him. However, María agrees that it's too much work for one person on his own, and perhaps Tía Consuelo didn't realise this. This reminds Rory that Consuelo has also asked him to do something else. He has to label all the boxes and to take an inventory of everything, and he's beginning to regret ever starting the process. He had things much easier working in the reception. Con lo bien que estaba yo enseñando habitaciones y sonriendo en recepción. María can't quite believe that they've got to open up all the boxes, list the items, and label them. But she's not put off. She suggests that she goes and gets the items they need, and they'll tackle the job after they've eaten. She also asks if Rory wants her to pick up something for his allergy, and suggests some eye drops, along with labels and a pen to write on the labels. As María heads off to the cafe and the pharmacy, the conversation finishes. Pues, una conversación muy interesante, ¿no? Desde luego que sí. Hay una frase que me ha llamado un poco la atención. Sí. Siéntate un poco a descansar. Yo, de mientras, voy a buscar unos croissants y unos cafés. Los traigo y desayunamos aquí tranquilos. Pon un poco de música. Relájate. Coffee break, ¿vale? Te lo mereces. Y después, entre los dos, dejamos esto como nuevo. Oh, qué guapa. Gracias. Pero me sabe mal que tú pierdas tu día libre. No te preocupes por mí. Hay demasiado trabajo para uno solo. Creo que Consuelo no tiene ni idea de todo lo que hay aquí. Esa es otra. Tu tía también quiere que etiquetemos las cajas y hagamos inventario. Oh, dear goodness me. No me lo puedo creer. Con lo bien que estaba yo enseñando habitaciones y sonriendo en recepción. ¿Tenemos que abrir todas las cajas, contar y etiquetar? Sí, eso parece. Oh, bueno. No nos quejemos más. Lo hacemos entre los dos y punto. ¿Quieres que te traiga algo para la alergia? Puedo pasar por la farmacia. Está en la esquina, en frente de la cafetería. Igual sí. Me irían bien unas... ¿Cómo se llaman? Eye drops. ¿Gotas o algo así? Vale. Unas gotas, croissants y café. ¿Algo más? Sí, etiquetas para las cajas o un rotulador, por favor. Oh, deseo concedido. Vuelvo en 15 minutos y abre las ventanas, anda. ¿Qué te ha parecido, Marc? Pues un texto muy interesante. Sí, a mí también. Me ha gustado mucho el texto de hoy. Con algunas expresiones interesantes también. Sí, que las vamos a ver ahora. Bueno, antes de hablar de las expresiones, primero yo voy a explicar un poco el texto en inglés. Vale, de acuerdo. So, as we join this conversation, Rory is already working away in the attic cleaning in preparation for Alejandro's arrival. María arrives unexpectedly, explaining that they had made a mistake when they were organizing their work schedule, and that's where she works as a lifeguard at the beach. And there turned out to be one too many people at work. Siempre trabajamos en equipos de tres, así que nos hemos dado cuenta de que sobraba alguien. Now, Rory is feeling a little bit stressed with all the cleaning he's having to do as a result of Alejandro staying in the hotel. He's been shut up in the attic, cleaning, organizing boxes, and indeed not talking to a single soul. So, he feels his Spanish is suffering too. María says that it's his responsibility to do the cleaning, as it's his friend who's coming. And Rory accepts this, although he didn't expect it to be such hard work. What's more, he seems to be allergic to the dust. His eyes are watering, and he's finding it hard to breathe. Estas cajas viejas me dieron alergia, y me lloran los ojos y me ahogo al respirar. María suggests that they open the windows, and that he has a break. She'll go and get some things for breakfast, and they can eat them calmly. Then, they'll get back to work, and together, they'll clean the room more quickly. While Rory is very grateful to María, he does feel sorry that she's having to waste her day off, cleaning the attic with him. However, María agrees that it's too much work for one person on his own, and perhaps Tía Consuelo didn't realise this. This reminds Rory that Consuelo has also asked him to do something else. He has to label all the boxes, and to take an inventory of everything, and he's beginning to regret ever starting the process. He had things much easier, working in the reception. Con lo bien que estaba yo enseñando habitaciones y sonriendo en recepción. María can't quite believe that they've got to open up all the boxes, list the items, and label them. But she's not put off. She suggests that she goes and gets the items they need, and they'll tackle the job after they've eaten. She also asks if Rory wants her to pick up something for his allergy, and suggests some eye drops, along with labels, and a pen to write on the labels. As María heads off to the cafe and the pharmacy, the conversation finishes. Pues, una conversación muy interesante, ¿no? Desde luego que sí. Hay una frase que me ha llamado un poco la atención. Siéntate un poco a descansar. Yo, de mientras, voy a buscar unos croissants y unos cafés. Los traigo y desayunamos aquí tranquilos. Pon un poco de música. Relájate. Coffee break, ¿vale? Te lo mereces. Y después, entre los dos, dejamos esto como nuevo. Oh, qué guapa. Gracias. Pero me sabe mal que tú pierdas tu día libre. No te preocupes por mí. Hay demasiado trabajo para uno solo. Creo que Consuelo no tiene ni idea de todo lo que hay aquí. Ah, esa es otra. Tu tía también quiere que etiquetemos las cajas y hagamos inventario. Oh, dear goodness me, no me lo puedo creer. Con lo bien que estaba yo enseñando habitaciones y sonriendo en recepción. ¿Tenemos que abrir todas las cajas, contar y etiquetar? Sí, eso parece. Oh, bueno, no nos quejemos más. Lo hacemos entre los dos y punto. ¿Quieres que te traiga algo para la alergia? Puedo pasar por la farmacia. Está en la esquina, en frente de la cafetería. Igual sí, me irían bien unas, ¿cómo se llaman? Eye drops, gotas o algo así. Vale, unas gotas, croissants y café. ¿Algo más? Sí, etiquetas para las cajas o un rotulador, por favor. Oh, deseo concedido. Vuelvo en 15 minutos y abre las ventanas, anda. ¿Qué te ha parecido, Marc? Pues un texto muy interesante. Sí, a mí también, me ha gustado mucho el texto de hoy. Con algunas expresiones interesantes también. Sí, que las vamos a ver ahora. Bueno, antes de hablar de las expresiones, primero yo voy a explicar un poco el texto en inglés. Vale, de acuerdo. So, as we join this conversation, Rory is already working away in the attic cleaning in preparation for Alejandro's arrival. María arrives unexpectedly, explaining that they had made a mistake when they were organizing their work schedule, and that's where she works as a lifeguard at the beach, and there turned out to be one too many people at work. Siempre trabajamos en equipos de tres, así que nos hemos dado cuenta de que sobraba alguien. Now, Rory is feeling a little bit stressed with all the cleaning he's having to do as a result of Alejandro staying in the hotel. He's been shut up in the attic, cleaning, organizing boxes, and indeed not talking to a single soul. So he feels his Spanish is suffering too. María says that it's his responsibility to do the cleaning, as it's his friend who's coming. And Rory accepts this, although he didn't expect it to be such hard work. What's more, he seems to be allergic to the dust, his eyes are watering, and he's finding it hard to breathe. Estas cajas viejas me dieron alergia, y me lloran los ojos y me ahogo al respirar. María suggests that they open the windows, and that he has a break. She'll go and get some things for breakfast, and they can eat them calmly. Then they'll get back to work, and together they'll clean the room more quickly. While Rory is very grateful to María, he does feel sorry that she's having to waste her day off, cleaning the attic with him. However, María agrees that it's too much work for one person on his own, and perhaps Tía Consuelo didn't realise this. This reminds Rory that Consuelo has also asked him to do something else. He has to label all the boxes, and to take an inventory of everything, and he's beginning to regret ever starting the process. He had things much easier working in the reception. Con lo bien que estaba yo enseñando habitaciones y sonriendo en recepción. María can't quite believe that they've got to open up all the boxes, list the items, and label them. But she's not put off. She suggests that she goes and gets the items they need, and they'll tackle the job after they've eaten. She also asks if Rory wants her to pick up something for his allergy, and suggests some eye drops, along with labels, and a pen to write on the labels. As María heads off to the cafe and the pharmacy, the conversation finishes. Pues, una conversación muy interesante, ¿no? Desde luego que sí. Hay una frase que me ha llamado un poco la atención. Sí, piéntate un poco a descansar. Yo, de mientras, voy a buscar unos croissants y unos cafés. Los traigo y desayunamos aquí tranquilos. Pon un poco de música, relájate, coffee break, ¿vale? Te lo mereces. Y después, entre los dos, dejamos esto como nuevo. Oh, qué guapa, gracias. Pero me sabe mal que tú pierdas tu día libre. No te preocupes por mí. Hay demasiado trabajo para uno solo. Creo que Consuelo no tiene ni idea de todo lo que hay aquí. Ah, esa es otra. Tu tía también quiere que etiquetemos las cajas y hagamos inventario. Oh, dear goodness me, no me lo puedo creer. Con lo bien que estaba yo enseñando habitaciones y sonriendo en recepción. ¿Tenemos que abrir todas las cajas, contar y etiquetar? Sí, eso parece. Oh, bueno, no nos quejemos más. Lo hacemos entre los dos y punto. ¿Quieres que te traiga algo para la alergia? Puedo pasar por la farmacia. Está en la esquina, en frente de la cafetería. Igual sí. Me irían bien unas, ¿cómo se llaman? Eye drops. ¿Gotas o algo así? Vale, unas gotas, croissants y café. ¿Algo más? Sí, etiquetas para las cajas o un rotulador, por favor. Oh, deseo concedido. Vuelvo en 15 minutos y abre las ventanas, anda. ¿Qué te ha parecido, Marc? Pues un texto muy interesante. Sí, a mí también. Me ha gustado mucho el texto de hoy. Con algunas expresiones interesantes también. Sí, que las vamos a ver ahora. Bueno, antes de hablar de las expresiones, primero yo voy a explicar un poco el texto en inglés. Vale, de acuerdo. So, as we join this conversation, Rory is already working away in the attic cleaning in preparation for Alejandro's arrival. María arrives unexpectedly, explaining that they had made a mistake when they were organizing their work schedule, and that's where she works as a lifeguard at the beach, and there turned out to be one too many people at work. Siempre trabajamos en equipos de tres, así que nos hemos dado cuenta de que sobraba alguien. Now, Rory is feeling a little bit stressed with all the cleaning he's having to do as a result of Alejandro staying in the hotel. He's been shut up in the attic, cleaning, organizing boxes, and indeed not talking to a single soul. So he feels his Spanish is suffering too. María says that it's his responsibility to do the cleaning, as it's his friend who's coming. And Rory accepts this, although he didn't expect it to be such hard work. What's more, he seems to be allergic to the dust, his eyes are watering, and he's finding it hard to breathe. Estas cajas viejas me dieron alergia, y me lloran los ojos y me ahogo al respirar. María suggests that they open the windows and that he has a break. She'll go and get some things for breakfast, and they can eat them calmly. Then they'll get back to work, and together they'll clean the room more quickly. While Rory is very grateful to María, he does feel sorry that she's having to waste her day off, cleaning the attic with him. However, María agrees that it's too much work for one person on his own, and perhaps Tía Consuelo didn't realise this. This reminds Rory that Consuelo has also asked him to do something else. He has to label all the boxes, and to take an inventory of everything, and he's beginning to regret ever starting the process. He had things much easier working in the reception. Con lo bien que estaba yo enseñando habitaciones y sonriendo en recepción. María can't quite believe that they've got to open up all the boxes, list the items, and label them. But she's not put off. She suggests that she goes and gets the items they need, and they'll tackle the job after they've eaten. She also asks if Rory wants her to pick up something for his allergy, and suggests some eye drops, along with labels and a pen to write on the labels. As María heads off to the cafe and the pharmacy, the conversation finishes. Pues, una conversación muy interesante, ¿no? Desde luego que sí. Hay una frase que me ha llamado un poco la atención. Siéntate un poco a descansar. Yo, de mientras, voy a buscar unos croissants y unos cafés. Los traigo y desayunamos aquí tranquilos. Pon un poco de música. Relájate. Coffee break, ¿vale? Te lo mereces. Y después, entre los dos, dejamos esto como nuevo. Oh, qué guapa. Gracias. Pero me sabe mal que tú pierdas tu día libre. No te preocupes por mí. Hay demasiado trabajo para uno solo. Creo que Consuelo no tiene ni idea de todo lo que hay aquí. Esa es otra. Tu tía también quiere que etiquetemos las cajas y hagamos inventario. Oh, dear goodness me. No me lo puedo creer. Con lo bien que estaba yo enseñando habitaciones y sonriendo en recepción. ¿Tenemos que abrir todas las cajas, contar y etiquetar? Sí, eso parece. Bueno, no nos quejemos más. Lo hacemos entre los dos y punto. ¿Quieres que te traiga algo para la alergia? Puedo pasar por la farmacia. Está en la esquina, enfrente de la cafetería. Igual sí. Me irían bien unas... ¿Cómo se llaman? Eyedrops. ¿Gotas o algo así? Vale. Unas gotas, croissants y café. ¿Algo más? Sí. Etiquetas para las cajas o un rotulador, por favor. Oh, deseo concedido. Vuelvo en 15 minutos. Y abre las ventanas, anda. ¿Qué te ha parecido, Marc? Pues un texto muy interesante. Sí, a mí también. Me ha gustado mucho el texto de hoy. Con algunas expresiones interesantes también. Sí, que las vamos a ver ahora. Bueno, antes de hablar de las expresiones, primero yo voy a explicar un poco el texto en inglés. Vale, de acuerdo. So, as we join this conversation, Rory is already working away in the attic cleaning in preparation for Alejandro's arrival. María arrives unexpectedly, explaining that they had made a mistake when they were organising their work schedule, and that's where she works as a lifeguard at the beach, and there turned out to be one too many people at work. Siempre trabajamos en equipos de tres, así que nos hemos dado cuenta de que sobraba alguien. Now, Rory is feeling a little bit stressed with all the cleaning he's having to do as a result of Alejandro staying in the hotel. Well, he's been shut up in the attic, cleaning, organising boxes, and indeed not talking to a single soul. So he feels his Spanish is suffering too. María says that it's his responsibility to do the cleaning, as it's his friend who's coming. And Rory accepts this, although he didn't expect it to be such hard work. What's more, he seems to be allergic to the dust. His eyes are watering, and he's finding it hard to breathe. Estas cajas viejas me dieron alergia, y me lloran los ojos y me ahogo al respirar. María suggests that they open the windows, and that he has a break. She'll go and get some things for breakfast, and they can eat them calmly. Then they'll get back to work, and together they'll clean the room more quickly. While Rory is very grateful to María, he does feel sorry that she's having to waste her day off, cleaning the attic with him. However, María agrees that it's too much work for one person on his own, and perhaps Tía Consuelo didn't realize this. This reminds Rory that Consuelo has also asked him to do something else. He has to label all the boxes, and to take an inventory of everything, and he's beginning to regret ever starting the process. He had things much easier working in the reception. Con lo bien que estaba yo enseñando habitaciones y sonriendo en recepción. María can't quite believe that they've got to open up all the boxes, list the items, and label them. But she's not put off. She suggests that she goes and gets the items they need, and they'll tackle the job after they've eaten. She also asks if Rory wants her to pick up something for his allergy, and suggests some eye drops, along with labels, and a pen to write on the labels. As María heads off to the cafe and the pharmacy, the conversation finishes. Pues, una conversación muy interesante, ¿no? Desde luego que sí. Hay una frase que me ha llamado un poco la atención. Siéntate un poco a descansar. Yo, de mientras, voy a buscar unos croissants y unos cafés. Los traigo y desayunamos aquí tranquilos. Pon un poco de música. Relájate. Coffee break, ¿vale? Te lo mereces. Y después, entre los dos, dejamos esto como nuevo. Oh, qué guapa. Gracias. Pero me sabe mal que tú pierdas tu día libre. No te preocupes por mí. Hay demasiado trabajo para uno solo. Creo que Consuelo no tiene ni idea de todo lo que hay aquí. Ah, esa es otra. Tu tía también quiere que etiquetemos las cajas y hagamos inventario. Oh, dear goodness me. No me lo puedo creer. Con lo bien que estaba yo enseñando habitaciones y sonriendo en recepción. ¿Tenemos que abrir todas las cajas, contar y etiquetar? Sí, eso parece. Oh, bueno. No nos quejemos más. Lo hacemos entre los dos y punto. ¿Quieres que te traiga algo para la alergia? ¿Puedo pasar por la farmacia? Está en la esquina, en frente de la cafetería. Igual sí. Me irían bien unas... ¿Cómo se llaman? Eye drops. ¿Gotas o algo así? Vale. Unas gotas, croissants y café. ¿Algo más? Sí. Etiquetas para las cajas. ¡Gracias! S OUTRA Salva ¡Gracias! Gracias por ver el video